¡CORROCOPTERO! Ojalá pudiera aparecer allí al momento ¡Con la fuerza mágica! Y si al hacerme el mayor Olvido lo que es soñar Si el sol llegara a pasar Lo intentaré recordar ¡CORROCOPTERO! En mi corazón Mis sueños siempre brillarán sin fin Doraemon Con su bolsillo mágico Los hace realidad por mí ¡SHA-LA-LA-LA-LA! ¡Vamos a cantar! Contigo siempre de la mano iré Doraemon Que por el mundo entero Que mis sueños Se hagan realidad Soy Nobico ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Así me gusta! ¡No paréis! ¡Adelante, chicos! ¡Estáis jugando al sumo! ¡Ánimo, Nobita! ¡Ánimo! ¡No te rindas! Mucho que me animes, no voy a poder hacer nada ¡Ay! ¡Ganado gigante! Ha sido fácil Nobita, ¿estás bien? Ahora te toca enfrentarte a mí ¿Sabéis una cosa? Este juego es muy violento Y no va para nada conmigo ¿Entonces por qué no juegas a las casitas? A partir de este momento Te vamos a llamar Nobico ¡Nobico! ¡Nobico, Nobico! ¡Nobico, Nobico! ¡Nobico, Nobico! ¡Qué vergüenza! ¿Es que no te da rabia que te llamen Nobico? Eres un hombre y tienes que imponerte Déjame en paz Dime, Doraemon ¿Quién ha decidido que los hombres tienen que ser fuertes? ¿Eh? Pero el ideograma de hombre representa un campo de arroz y fuerza Mientras que el de la mujer junta las manos y dobla las rodillas Al menos es lo que dice ¿Sabes lo que te digo? Que ojalá hubiera nacido chica Así nadie me tomaría nunca el pelo ¿Lo dices en serio? Totalmente ¿Quieres convertirte en chica? ¿Puedo? Yo no he dicho nada Porfa, porfa, porfa ¡Quiero ser una chica! ¡Jo! La diadema de la transformación ¿Qué es eso? Verás, si te la colocas en la cabeza ¡Soy Doraco! ¡Ay! ¡Oye! Lo he sacado porque me lo has pedido tú ¡Que conste! Lo siento, déjame probarlo Venga, Doraemon Porfa, porfa, porfa Toma ¡Gracias! ¡Soy Noviko! A partir de ahora todo el mundo te tratará como si fueras una chica ¡Noviko! ¡Noviko, Doraemon, la merienda! ¡Noviko, Doraemon, la merienda! Es cierto, me ha llamado Noviko Tienes que cambiar la voz para que parezca la de una chica ¡Ah! ¡Vale, Doraemon! ¡Aquí tenéis! ¡Noviko! 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 ¡No te sientes cruzando las piernas cuando llevas falda! Perdona, mamá No sabía que ser chica fuera tan duro ¡Aunco, bueno! ¡Me voy al cole! ¡Espera! ¡Todavía no eres una chica! ¡Hasta luego! Espero que no le pase nada ¡Chicas! ¡Hoy estáis muy guapas! ¡En serio! ¡Muy lastigas! ¡Ahí vienes, Doraemon! ¡No te lo puedo creer! Pues deberías creer ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no lo sé, la verdad Aprovechando que la he traído, seré chica desde el principio ¡Seguro! ¡Hola! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Una chica! ¿De qué? ¡Si es un EO! Hay que ser rastrero para hacerle eso a una chica No era mi intención, de verdad ¡No, Vico! ¿Te encuentras bien? Ya veo, así es como se protegen las chicas entre ellas ¡Qué susto me he llevado! ¡Son despreciables! ¡Gigante, se puede saber qué te pasa! ¡Lo siento muchísimo! ¿Eh? ¡Gigante, me estás haciendo daño! ¡Gigante, se pone así cuando soy chica! ¡No volváis a hacerlo, ¿vale? ¡No, no! Ya sabía yo que la de ser chica tendría sus ventajas Aula de Música ¡Te llevan las cosas pesadas! ¡Ánimo! ¡Ayúdame a mí también! Aunque se me olvide algo ¿A qué tienes? ¡Gracias! ¡Es el mío! Este nubita me tiene preocupado ¡Toma! ¿Cómo te atreves a coger la pelota de una chica? ¡Sos chicos se tienen que quedar quietos! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Bien, bien! ¿Eh? ¡Doraemon! Se te ha subido a la cabeza No me vengas llorando si luego te pasa algo No te preocupes, gigante es muy amable con las chicas ¡Venga, venga! ¡Eh, gigante! ¿Gigante? Oye, recuerda que no te vas a poder quedar así para siempre ¿Ah, no? ¡Vamos, Nariko! ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¡Anda que... ¿De verdad? ¡Vamos a decirselo! ¡Vale! ¡Se la diré yo! ¡Sí, vale! Gigante, no me digas que... Oye, Noviko, ¿te vienes a mi casa a pasar la tarde? ¡Me encantaría! Vale, nos vemos luego ¡Adiós! ¡Hasta luego! A ver si acabo enseguida con esto ¡Ay! 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 ¿Te encuentras bien? ¿Pero qué es esto? ¿Has sido tú un novico? ¡He sido yo! ¡Lo he hecho yo, profe! Ya veo No te quedes ahí como un pasmarote ¡Y límpialo! ¡Sí! ¡Gigante! No te preocupes Shizuka y las demás te están esperando ¡Gracias! Es demasiado amable Gigante, no me digas que Noviko te... ¿Eh? ¿En serio? Sí, lo vi en el capítulo que echaron anoche ¡Anda! ¿Te lo dices en serio? ¿Me aseguro? No me explico cómo las chicas no se cansan de hablar tanto ¡Vamos, gigante! ¡Venga ya, gigante! Zuneo, ¿qué pasa? ¡Dale esto! ¡No, Vico! ¿Qué es esto? ¡No es para ti! ¡Me estás ahogando! ¿Me has entendido? Por favor, Doraemon ¿Qué será? ¡Madre mía! ¡Ya he vuelto! ¡No, no, Vita! ¿Qué te pasa? Es de gigante Noviko, te espero en la orilla del río Takeshi-Goda ¿Qué significa esto? Gigante me lo he entregado con cara muy enfadada Dime, ¿qué le has hecho esta vez? Seguro que te has pasado de la orilla ¿Entonces esto es...? Una carta de desafío Aunque seas una chica, ha perdido la paciencia contigo ¡Ay! ¿Qué voy a hacer, Doraemon? Claro, volveré a ser como antes Entonces, empezará a tratarte como a un chico ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Está bien empleado La única salida es pedirle perdón ¡Ay! ¡Hola! Doraemon Tiene cara de pocos amigos Deja que Noviko vaya sola ¿Para qué me quieres? ¡Ay, Novita! ¡Venga, adelante, gigante! ¡Déjale claro cómo te sientes! ¿Cómo se siente? Mejor voy preparando el maletín de primeros auxilios Esto... Quiero saberlo Quiero saber qué opinas de mí, Noviko Bueno, eres amable Y muy varonil La verdad es que yo no pretendía enfadarte Lo siento mucho ¿Es cierto eso que has dicho? Lo de que te parezco muy amable y varonil Es verdad ¡Espera, gigante! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cuidado, Noviko! ¡Díselo, gigante! ¡Pañón de aire! Me gustas mucho Lo que has oído ¡Me gustas mucho, Noviko! No... no es posible Cierto, jamás imaginé que le gustara a Noviko ¡Esto es terrible! ¡Te puedo sacar en una situación como esta! ¡Espera! ¡Que no es lo que piensas, gigante! Si lo pienso, mis sentimientos por ti son sinceros ¡No me refiero a eso! ¡No lo hagas, Noviko! En serio, gigante Me lo has dicho así tan de repente que... No supo decir la verdad Lo que se va a amar ¡Novita! Bueno, la verdad es... ¡Ayúdame, Doraemon! ¿A mí qué me cuentas? Dimito ¿Cómo te has atreviado a engañarme, Novita? ¡La verdad es el chico! El constructor de diseños Dibujo aquí un cañón de rayos y... ¡Torpedos fuera! ¡Y un misín por detrás! ¡Bum! ¡Tran, chan, chan! ¡Bum, bum! Te veo muy entretenido haciendo garabatos No son garabatos Estoy diseñando un nuevo modelo de acorazado ¡A que mola! Ojalá pudiera hacerse realidad ¡Me lo iba a pasar genial! Capitán Novi, se ha acertado el enemigo ¡Preparados para atacar! ¡A la orden! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla, Capitán Novi Bueno, si no ha sido para tanto ¡Venga, hagámoslo! ¡El constructor de diseños! ¡Hala, qué máquina más grande! Necesitamos materiales ¿Materiales? ¿Tienes algo de plástico que no te valga? Mmm... ¡Espera un momento! Son maquetas que no he podido construir ¡Perfecto! ¡Mételas aquí! Y a continuación introducimos el diseño que has dibujado ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Uy, qué cosa más fea, Doraemon! Es como tú lo has dibujado Y este mando te servirá para controlarlo ¡Venga, vamos a probarlo! ¡Vale! ¡Nuevo acorazado novita! ¡Despegue! ¡Españal! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Shizuka! ¡Nobita! ¡Cuidado! ¡Ay, por los pelos! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Mevo acorazado novita! ¡Vuelve aquí! ¡Lo he diseñado yo mismo, ¿sabes? ¡Es genial, novita! ¡Si no es nada! ¡Venga! ¡Vamos a enseñárselo a Gigante y a Suneo! No tirar basura ¡Acorazados y Nechillus! ¡Misiles fuera! ¡No acaba de convencerme! ¡Ni se te ocurra decir eso, Gigante! ¡Esta maqueta ha costado una fortuna! ¿Qué ha sido eso? ¡Hola, chicos! ¡Os presento el nuevo acorazado novita que he diseñado yo mismo! ¡Lo has hecho tú! ¡Anda, cuéntanos! ¿Cómo lo habéis fabricado? Hemos añadido un dibujo y los materiales y el constructor de diseño se ha encargado del resto Oye, escucha, Doraemon, una cosita ¿Me podrías prestar esa máquina tan maravillosa, porfa? ¿Qué te parece si te doy a cambio 100 sabrosos dorayakis? ¿Vale, Doraemon? ¿Crees que te la va a dejar por eso? ¡¿Qué dorayakis?! ¡Ay! Toma, Suneo, es toda tuya ¡Disfruta! ¡Vaya! Gracias, luego te traigo los 100 dorayakis, Doraemon ¡Hasta luego! ¡Oh, te has dejado engatusar por unos dorayakis! Olvida lo rincoroso ¡100 dorayakis! ¡Tachán! Esta guía de ciencia ficción recopila las naves espaciales más famosas del cine y la televisión ¡Qué pasada! ¿Sabes qué? Yo no soy como Nobita y no construyo juguetes baratos ¡Eso, Suneo! ¡Empléate a fondo! Yo utilizaré el plástico de maquetas nuevas de primera calidad ¡Así me gusta! Y además añadiré un montón de objetos de plástico ¡Oh, amiguito del alma! Seguro que sale uno enorme Entonces lo llamaremos Giganzuneo ¡Genial! ¡Listo! ¡Giganzuneo está terminado! ¡Ha acertado todas las veces! ¡La dejo, Mimí! ¡Anda! ¡Sí, yo también quiero! ¡Vamos! ¡Adelante, Giganzuneo! ¡Adelante! ¡Aplasta al enemigo! ¡Suneo, Gigante! ¿Qué estáis haciendo? ¿Y la promesa de los Dorayakis? ¡Ah! Ven a casa la próxima vez ¡Así te enseñaré 100 Dorayakis! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malos sos! ¡Doraemon! No os lo perdonaré ¡Derríbalo! ¡Derríbalo! ¡Vale! ¡Cañón de rayos! ¡Fuego! Parece que no hace ningún efecto ¡Ultrarayos! ¡Fuego! Y así fue como la nave estelar Giganzuneo Preservó una vez más la paz en el planeta Tierra ¿Has visto lo que ha pasado por dejar de... Bastará con hacer otro más poderoso ¿Doraemon? ¡Oh, cien Dorayakis! ¡Vamos a recuperar el constructor de diseños! ¡El último que cierre! ¡Espera! ¡Regresaremos a casa y dibujaremos un diseño! Vale, le daremos una lección a Giganzuneo Pegaré varios folios para hacerlo bien grande ¡Uno poderosísimo! Digamos que no basta con que sea grande, Nobita ¿Qué quieres que haga si se me da mal? ¡El mejorador de diseños! Esta máquina sirve para mejorar y perfeccionar cualquier diseño ¡Perfecto! Usaremos metal como material ¿Eh? ¿Metal? ¡Sí! La gente que te engaña con Dorayakis Se merece el peor de los escarmitos ¡Latas vacías! ¡Un cubo viejo! ¡Clavos oxidados! ¡Hace falta mucho más! ¡Más! ¡Más! Tienes que estar bastante rabios ¡Quiero hacer uno en el que podamos montarnos nosotros! ¿Vamos a poder reunir tanto material, Doraemon? ¡Hay que ser cara dura! ¿A quién se le ocurre dejar esto delante de una casa? ¡Qué desvergüenza! ¡Qué desvergüenza! Oiga, señor Si está abandonado, ¿podemos quedárnoslo? ¡Sí! ¡Me haríais un gran favor si os lo lleváis! Entonces, nos lo llevamos ¡El cuchillo, córtalo todo! Lo desguacaremos con esto ¡Ale! ¡Ve metiendo material! ¡Lo que tú digas! Y esto por aquí ¡Toma ya! ¡Es muchísimo más chulo que mi diseño! ¡Hombre! Pasando por el mejorador de diseños que esperabas ¡Nuestra nave giganzuneo es invencible! ¡Se acabaron las fechorías del malvado giganzuneo! ¡Nuevo Nuita llega al rescate! ¡Ahora veréis! ¡No nos ganaréis! ¡Ultrarayos! ¡Qué cosquilla! ¡Nuestra nave es de metal, chaval! ¡No podremos hacer nada! ¡Huyamos un héroe! ¡Lo hemos conseguido, Doraemon! ¡Eso nada! ¡Esto no ha sido suficiente venganza por el engaño de los dorayakis! ¿En serio? ¡Es por aquí! ¡Escóndela en la base secreta, Suneo! Vale, eso estoy haciendo. ¡No tenéis escapar de aquí! ¡Más atrás lo habéis querido! ¡Esta es la venganza de los dorayakis! ¡Qué gran verdad! ¡Con la comida no se juega! ¿Qué? ¿Quiere que le devolvamos aquel coche viejo? ¡Pero no quería ustedes hacerse de él! ¡Ni en sueños! ¡Reconozco que lo he aparcado donde no debía, pero es mi coche y lo necesito sin falta! Perdonad, ¿podéis devolvérselo? Vale, como quiera. ¡Le hemos hecho unas cuantas mejoras! ¡Cuídelo usted bien! ¡Y lo busca con cuidado! ¡No! ¡No! ¡No!